¿Cómo están? A ver Ahí está ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Acabamos de empezar un stream de Minecraft Hoy vamos a estar jugando Minecraft Survivor Para los que no conocen la serie, básicamente es cuando Yo estoy jugando Minecraft y Básicamente si me muero se acaba Básicamente de eso trata Este Esto que me vieron acá, literalmente estaba empezando el stream anterior Que fue el que se cortó Que espero que este no se corte o no se estará yendo bien realmente Este Pero A ver Ahí está Este Pero pues básicamente estaba acá, aparecía en este mundo Y conseguimos madera No vamos a quedarnos aquí O sea, más que nada porque tenemos que ir a Tenemos que ir a checar El día de hoy pues vamos a estar jugando nada más un ratito Minecraft Ya saben, básicamente el juego se acaba básicamente en el momento que yo me muera Verga con estos bosques infinitos, está muy precioso este lugar Pero siento Que aquí no voy a poder conseguir absolutamente nada Entonces Pues vámonos por acá Que hagamos lo básico Una mesa de crafteo Un pico Un hacha Una espada Y una pala Ok, trepemos Escalando la escalera del triunfo No No vengo a ofrecer mis nachas Pero si mi amor Las putas supremas del amor han llegado Es Genchiro Este Eh, hoy vamos a estar jugando Minecraft No sé si se está viendo bien Vamos a matar pendejadas Este Y pues vamos a estar un rato por acá la verdad O sea Hoy me apetecía mucho jugar Minecraft Me apetecía mucho jugar Es que aparece censurado Entonces para mí Puse panocha No ver No es cierto Este Ay Eh Hoy me apetecía mucho jugar Minecraft Eh Me he sentido un poco mal estas semanas Pero no quería el hecho de Hard Seed Stream Estaba entre dos Estaba entre dos cosas que grabar Oh Juraría que ese es Genchiro Esa sí sé cuál es Ese dijiste puto Este Eh Eh Estaba diciendo Una persona con TDAH Este Uy hombre Ordea tus pensamientos Eh Ok Este Como del estómago Y de la cabeza Generalmente O sea realmente Andaba bastante mareado Este Si te entiendo O sea estaba bastante mareado Y cansado Más que nada mentalmente Había tenido como Este Eh Normalmente un poquito complicados Entonces Este Pues La verdad ahorita No tenía muchas ganas De estar haciendo voces Y tampoco tenía O sea Y no Y como que los juegos que tocaban Del Xbox No me llamaban tampoco la atención Y tampoco podía ser de un stream tan largo Entonces dije Ay de todas las opciones que tengo No me da atención ninguna Y estaba pensando dos cosas O sea Básicamente un juego escrito en piedra Es un Resident Evil O sea Un juego escrito en piedra Que va a ser de los que sigan en el canal Va a ser un Resident Evil Todavía no sé cuál va a ser No sé Y no sé O sea De los catálogos de juegos que tengo ahorita Creo que no tengo ninguno Que trate específicamente de eso Me gusta Zelda Que tiene como ese espíritu de aventura Yakuza Que es más como la historia Inmortal Que tiene como su lado de historia Pero tiene su lado como de aventura estilo Zelda Mario Que da un chingo de risas Por todas las pendejadas Que puedo decir o hacer Pero si específicamente un juego Que puede decir Este juego está para asesinar cosas No tengo Entonces por eso decidí decir Sabes que el día de hoy Vamos a asesinar cosas Vamos a jugar Minecraft Este O Resident Evil Pero La verdad Resident Evil Tarde mucho en pensarlo Y también cuando Cuando ya se me ocurrió Fue como decir Mira sabes que Si lo pongo a hacer ahorita Realmente todavía voy a tardar bastante En lo que En lo que hago Lo que es la grabación para lo del juego En lo que hago Lo que es Mentir Ya quedando enamorado Yo no sigo Sigo sin tener ideas De fuera Ok Ok Déjame leerlo Aún sigo sin tener ideas Pero Pero al mismo tiempo Es como de que Es el sentimiento Es decir Esta chica me gusta Pero Si me rechaza No quiero seguir compartiendo Clases con ella ¿Estoy en lo correcto? Hoy vamos a recuperar Una vieja serie del canal De los tiempos del caldo Este Hoy vamos a Hoy vamos a recuperar Al doctor corazón ¿Me pasas mis lentes? Ok Entiendo Dame un momento Tengo que prepararme para esto Aquí sigo banda Aquí sigo En un momento Tengo que hacer Mi chiste pendejo Tengo que hacer Mi chiste pendejo Tengo que hacer Tengo que evitar ICHEP Si Es no Tengo que hacer Tengo Tengo Lito Bienvenidos al consultorio del doctor corazón El día de hoy Vamos a estar platicando algunos problemas Que pueden pasar en una relación No, es Tanta pendejada por este chiste Este chiste es un chiste del año del caldo O sea, es un chiste de De un canal viejo Que yo tenía De este mismo canal Pero en las épocas donde hacía videoblogs Entonces O sea, este chiste es de la época del caldo O sea Ok Ok, pregunta ¿Te llevas con ella? ¿O no has dirigido tanta palabra con ella? Siento que el contexto aquí es importante O sea ¿Han entablado una amistad? ¿O realmente nada más Es como de que es alguien que te llama la atención Y nada más han hablado Pero no son amigos? Necesito un poquito más de contexto Este... O sea, en lo que Jenshiro contesta O sea, o lo que quieran platicar ustedes también manda Este... Esto... Esta es una referencia de las alts O sea, de las viejas, viejas, viejas Cuando tenía el canal Me acuerdo cuando tenía el canal de vlogs O sea, que es básicamente el mismo en el que se resumen todos los streams Este... Yo empecé a hacer básicamente lo que eran series Pero basadas en personajes Y, por ejemplo, este era uno de ellos O sea, de hecho me acuerdo de que había uno que era ¿Pancracio? ¿Pancracio? Que era un morro, se supone que nerd Que... Es básicamente era yo hablando así todo este rato Hola Este... También estaba el mocos O sea, un wey que básicamente O sea, como que hablaba como vato naco Y pues, o sea, pues sí, wey O sea, es lo que hacía Se me mezcla mucho el acento naco con el fresa Por alguna extraña razón De hecho, una muy buena pregunta ¿Los nacos y fresas serán diferentes en diferentes naciones? O sea, por ejemplo ¿Cómo sería un vato así como fresa argentino? Creo que esto entra como un plonasmo Pero... No, no es... Este... No, pero es muy buena pregunta O sea, ¿cómo serán los estereotipos sociales Dentro de diferentes culturas? Gen, si no necesito que respondas rápido Porque la verdad es que hace calor, wey Es... A ver... Ahora, ¿cómo puta madre? Salgo de aquí Ahí está Este... Entonces, yo tenía un personaje En este caso Que se llamaba el Doctor Corazón Básicamente, era de que... Yo creo que... No sé cuál fue el primero Creo que fue el primero de las nakas El... 10 cosas que nunca debes decirle a una mujer O 10 cosas que nunca debes decirle a un hombre No me acuerdo cuál fue el primero Este... No 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 Ok, nos llevamos bien Hemos contado cosas personales y hablamos de cualquier tema En general, y le he contado que sin ella He podido avanzar Que es Que sin ella He podido avanzar en esto de la promoción Y ella a veces consulta conmigo Pero ¿por qué te pusiste una vaca y unos lentes? Un saco El personal que adoptó con razón era un vato que estaba vestido de saco Y corbata Pero aquí nada más tengo un saco y la verdad ya traigo una playera Y me iba a tardar más tiempo para hacer el chiste Solamente ponerme una ¡Qué bonito se ve este puto paisaje! Banda, perdón por disociar Pero qué bonito se ve este pedo ¡Quiero vivir allá arriba! Sé que es una estupidez por decir survival Pero quiero vivir allá arriba Ok Esta es una estupidez Me voy a morir Voy a perder la partida super mega rápido Por hacer esta invencilidad Pero quiero vivir allá Ok Sigo leyendo Porque hay países de primeros determinados donde la calidad de vida es alta Entonces te has de cuenta que no existiré la calidad de vida baja Lo ofrece a no existir Ok Wey, si son amigos O sea, no tienes que confesarte confesarte, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo O sea, puedes decir, ¿sabes qué? Eh, o sea, en lo personal yo siento que lo que podrías hacer básicamente es el hecho de decirle Oye, este La verdad es de que me llamas la atención Y pues me gustaría que saliéramos juntos un día O sea Oye, ¿estás libre tal día? Podemos ir a tal lado Pueden salir como amigos Y de hecho te vas a dar cuenta O sea, de que si llegan a salir como amigos Este Te vas a dar cuenta que si es O sea, de que si tú le llamas la atención para algo más o si no O si tú la ves como una amiga O como algo más Entonces, al fin y al cabo ganas ganas Porque, o sea, si jala Pues ahora, pues Pues definitivamente te vas a hacer más amigo de ella La vas a conocer más Y si no O sea, si jala para algo más Pues Pues van a O sea, van a ser O sea, van a poder ser pareja Entonces es como un ganar-ganar, ¿sabes? Entonces O sea, sin ser intenso Sin decirle algo así como de que Me gustas un chingo, cásate conmigo a la verga Este Fierro pariente Este Perdón Este O sea, yo no veo mal el hecho de que hasta cierto punto Le puedes decir ¿Sabes qué? Oye, este No sé, hay una película que me gusta Vamos al Vamos al cine Y ya, o sea Siento que Siento que podría Este, o sea Se podría servir para algo así Y pues Pues al final Si queda en algo Pues qué chido Y si no queda en nada Pues igual qué chido Porque pues Este Pues habrás conocido mal O sea, y la cuestión es el hecho de que no sea No sea incómodo O sea Yo creo que al final y al cabo Es como que ya te cae bien Más allá del hecho de que te guste Lo que se cocina esto Voy a agarrar lo que son Más carbón Azúcar Este Azúcar Este, ya estará esta madre Todavía no Ok Hay más carbón por acá O sea O sea Al final de todos modos Voy a tener que buscar Un sapling O sea Voy a tener que buscar Este, árboles Para poder plantar Yo también mis arbolitos Pero haré Mi vida Autosuficiente En las alturas Le invito a salir Pero acá siempre es con amigos Ya que es ella Que era la idea O sea Al fin y al cabo La que ha tomado La iniciativa principal Ha sido ella O sea Por ende Al menos Se puede decir El hecho de que Obviamente le caes bien O sea Que se llevan bien Tienen esa amistad Eso es bueno Vamos a mimir Porque no quiero morir Este Pues Es que mira O sea A una persona O sea A otra persona Que le hicieron bullying De otra persona Que le hicieron bullying Te puedo decir también El hecho de que Güey O sea El rechazo es parte de A la verga A la verga Hijo de puta No mames Ok Me voy Mi tiempo Se ha terminado No quiero que me lleve La baby Oh bebé Este O sea El rechazo es parte de O sea Suena feo Pero es como De que Hay veces Donde es mejor Más que El hecho de Decir Sabes que Ya no voy a hacer algo Porque Porque si esto no funciona Y me lastiman Pues Me va a doler Entonces ya no voy a hacer nada Porque si no me van a lastimar Porque entonces te vas a quedar De todos modos Con el dolor De que Y que hubiera sido Si lo hubiera hecho Ah puta madre Contigo Oh fuck No Que verga Si de hecho Si es que quería huir Del Del bebé El bebé zombie Este Quería huir de él Este En el agua Para poder escapar Del mismo Y agarrarla Y cambiar de lugar La comida Porque la comida La tenía en el inventario Grande No en el inventario Chico O sea Me sorprende Que lleve Espera Se volvió Se volvió un ahogado Es la primera vez Que veo un ahogado Con armadura Este Me sorprende mucho El hecho De que llevo Este Lo que son Este Básicamente Si 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 O sea Sé que el que me mató Fue un ahogado No fue el zombie No fue el bebé zombie Este O sea Lo que me sorprende Bastante Es el hecho De que O sea Ya llevo Ya bastantes Capítulos De Pokémon En un Nuzlocke Donde Se supone Que debería Morir Bastante Rápido O al menos Morir Algunos Pokémones En el pasado Perdí Creo que En el capítulo 3 Pero cuando Quiero hacer Un survival Me matan En chinga No quiero O sea De por si Pensaba hacer Este video Corto Pero Vamos a aprovechar El hecho De que Este De que Me morí Porque Quiero mostrarles Algo El grupo Shaden O sea Bueno Antes del grupo Shaden Había un grupo Que se llamaba Securoser Que es un grupo De amigos En el que De por si Ya estaba El Chocolatero Este A Cassian No conocen A Cassian Bueno no O sea Los OG Del canal Si llegaron A conocer A Cassian Pero O sea Cassian Que era parte Del grupo Balto Que ha salido En los videos Este Y lo que Es este ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah Ah bueno El abogance No lo conoce Un amigo Manuel Es el prometido De Cassian Este Hicimos este mundo Hicimos este mundo Hace bastante tiempo Creo que nunca había tenido El gusto De enseñarles el mundo Este O sea Les voy a mostrar Primero lo que es Mi casa Tuvo un tiempo Tuve una obsesión Con hacer casas En las alturas Armas Madera Nether Stack Minerales Armaduras Materiales Desierto Misceláneas ¿Qué? Ah Ok Como cosas random Comida Tintes Rieles Drops de mobs Naturaleza Grava Tierra Rocas O sea Que era como Lo que todo Lo que agarraba Y me encanta Que todo se hizo automático Mi camita Los Los estos La mesa de encantamientos Todo esto era para pociones O sea Fue en un mundo de Minecraft Que acá Me acuerdo que esto Lo hice completamente a oscuras Que no entiendo Porque nunca se me cuela Ningún mob Pero hice completamente a oscuras Para las plantas del Nether Porque esas chingaderas Crecen en la oscuridad Nada más Falto yo por aparecer En este entonces No estaba Shari O sea Shari no era parte Del grupo todavía Y esta madre Que es de puros cofres Puros hornos Perdón Y un cofre heraldo Me gusta que la casa La decoré alrededor Con todo esto Creo que nunca la terminé Esto Todo esto Se hizo en survival O sea Todo esto que están viendo aquí Se hizo en survival Hasta la parte Que les voy a mostrar Esta es una mina Subterránea Básicamente llega hasta arriba Este Me gusta mucho Construir plantillos así Porque desde arriba Se ven preciosos O sea Se ven muy bonitos Una granja de mobs No reconoce Si todavía funciona No creo Porque estamos acá Hasta esto O sea Esta De hecho Se empieza a buggear Esta isla Que jamás terminamos Esta como que Comunidad de aldeanos Fue algo que se me ocurrió Hacer con una granja De aldeanos Que tengo hasta acá Que ya no funciona Porque se murieron Los aldeanos Está todavía una hecha Todavía bonita Me acuerdo que Lo que fue un pedo Fue hacer que los aldeanos Cayeran directamente acá Y que cayeran Hasta este lado Y que cayeran en el riel Justo para irse para acá Me encanta que O sea Por ejemplo Todo cuenta su historia O sea Todo este mundo Tiene su propio lore Lore O sea Como que Temática Miren La leyenda Del varón Bonder Totem Ese es el nombre Del chocolatero En Minecraft Nosos antepasados Cuentan que una criatura Asolaba nuestra pequeña Aldea de Melodian Contaba con tres cabezas Este Y un aliento de muerte Y con su aliento de muerte Destruía todo su alrededor Nuestro pueblo tuvo que vagar Por el mundo buscando En busca de un valiente guerrero Que nos salvará Viajaron desde el país del aire Hasta la casa de la bruja Hasta la cabaña de la bruja Desde la montaña de la muerte Hasta la torre de Babel Desde el reino de las nieves Hasta la villa flotante Viajaron por años Y años La esperanza Empezó a decaer Tras años de búsqueda Un caballero tomó esta valida tarea De armadura turquesa Y su espada de hielo Decidió enfrentar a esta Innovable bestia Acompañado de sus fieles compañeros El damazo y el chilaquil Fue una batalla encarnizada El guerrero luchó De hasta su último aliento Logrando sellar a la criatura Antes de morir Pudió hablar con Lilith La diosa del caos Y como regalo de valentía Y esfuerzo Le permitió ascender al cielo Y así seguir Cuidadándose de arriba La cabeza de la bestia Fue resguardada En la casa de la bruja Pero sabemos que Si un día la bestia regresa Bajará Él bajará del cielo Y recuperará su armadura turquesa Su espada de hielo Y a sus fieles compañeros Y nos salvará de nuevo Posdata Sé que todos nos parecemos Pero Es que me acuerdo Que decía ahí Este Ah Se me fue la puta palabra O sea Sé lo que quiero decir Ah ya Sé que todos nos parecemos Pero es porque el incesto Quien es legal Y por ejemplo Les quiero mostrar esto O sea Les quiero mostrar esto Esto es la iglesia del pueblo Y como no podría ser De otra forma A la izquierda del padre Siempre van a estar Los niños Que puta Los monaguillos De la iglesia De nuestro sagrado Señor Este Esta fuera mi casa Pero Esto no es lo más cabrón De todo este pedo Aquí vivía Cassian Esta es la que se considera Como la casa de la bruja El 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 Malvado Toda esa madre Es un witter O sea Lo que es el malvado Su granja Todo esto Lo hizo el chocolatero O sea Es una casa Con temática Verga No No es con temática De verga No es con temática De verga Es con temática De Halloween Mi hermano Igual estuvo Bastante tiempo En este mundo Aquí Gatito porteño Este Es una casa Con temática De Halloween El niño Porteño Que chingonas Están Ya sé O sea Son construcciones Muy cabronas Esta fue la primera Casa que creo que hizo Cassian Es la casa De la fresa O la fresa Ah Si no estoy mal Aquí abajo Si Esta es otra casa O sea Son casas Muy elaboradas O sea Son casas Muy pero muy Elaboradas Me gusta el esto Desde que esta cama Básicamente Está en el piso Básicamente Es un futón Este Y No sé O sea Realmente Este mundo Me trae mucha nostalgia Apenas se reabrió El rail Este Porque fue incluso Antes de la época Fue antes de la época Que yo empezara a hacer streams Si no me falla la memoria Yo empecé a hacer streams Más o menos A la altura de la pandemia Ahora Si aquí está Esta casa El jardín Por acá Tiene que estar La tienda De la bruja Y por acá Tiene que estar El bosque El castillo encantado O sea Estos son Horas Y horas Y horas Y horas Y horas De juego El cinco letras Banda El cinco letras Para que también entiendan En un momento Hubo una Esto es para jugar La botella Este Hubo una boda triple En este mundo En el que Básicamente Se casaron Este Cassian El abogángster Y mi hermana Y Nosotros Entrábamos aquí Y esta Era Los cuartos Premium Con todo Y piscina Y el baño No sé O sea Me siento muy orgulloso De este mundo Porque era como Que era Exageradamente Elaborado Nada más Para las tonterías Que estábamos Haciendo Y la verdad Ni siquiera He llegado A las construcciones Más complejas El ovni Esto lo hizo mi hermana Básicamente Es un platillo volador Este Es una casa igual Me gusta lo curioso Que el techo es de vidrio Y básicamente Tiene una columna De lava Porque si No hay una razón Ah Estas son las ruinas Era una casa De un compañero A nosotros Pero que Básicamente Hizo algo malo Y se la destruimos O sea Eh Que más Ah Por ejemplo Acá están varias casas Ah bueno Me quiero guardar Las mejores construcciones Para el final Hay unas a las que No sé llegar A las que solo El chocolatero Sale a llegar Pero quiero mostrarles Primero Aquí está Por ejemplo Esta es otra casita Esta tiene luces De redstone Aún lo siguen pagando Si Si de repente El chocolatero Y yo entramos Pero Es algo más Personal Más que algo Algo de en vivo Pero la verdad O sea La verdad Tenía muchas ganas Luego de algún momento Mostrárselos Siento que está Muy bonita Y es como que La verdad Es una parte Muy grande De Es un recuerdo Muy bonito Con mis amigos La verdad Eh Ok Voy a ir primero Al zoológico Justamente acá Este es mi proyecto Más ambicioso Jamás hecho Y aquí se va a empezar A buggear Bien cabrón Este pedo Esto Es un zoológico De mobs O sea Básicamente Tú vas a voltear Y vas a ver A diferentes habitats A diferentes mobs Caballos zombies Brujas Obviamente No hay enderman Porque se escapan Wither skeletons Y cada parte Está puesto por área Mobs de tierra Este Mobs de agua Estos son Este Lepismas Pero pues varios Están transformados Pillagers Porque Tráfico de negros Que No 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 Perdón Perdón Sigamos con cosas felices Y bonitas Tenemos aquí Caballos zombies Creepers Las arañas Por algún extranjero Siempre se terminan Suicidando Ahogados Estas eran otras Arañas Arañas de cueva Slimes Lo que son Este Ay ¿Cómo se llaman Estos bueyes? Errantes 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 Momias Esto de hecho No tiene mucho Lo hice Si no me fue a la memoria Me encanta El diseño De estos mundos Este fue Un Pedo Es un Gas Metido hasta acá Tengo atorado Un gas Este Blazes Cubos de magma Piglins No Zoglins Perdón Si me voy por acá Por ejemplo Están Se supone Que no debería haber Enderman Se supone Que estos nada más Eran para los Estos bueyes Porque los endermas Pueden entrar Y salir A su conveniencia Pero pues Es como una especie De mundo De Fuck Luego lo compongo Este Y todo esto Lo que es algo pacífico Abejitas Gracias Esto no recuerdo Que era Pero es algo Que se murió Tenemos un oso Polar Polar Dice Que hace mucho Frio acá Zorra Que diga Zorros Conejos Ocelotes Champivacas Y panditas Ahora Acá arriba Porque o sea Esto es un zoológico Completo de mobs O sea O sea Tienes Esqueletos Congelados Nunca les digo Su nombre Son errantes Creo Se llaman errantes Creo Ah Se supone Que si tú Te subes A esa torre De noche Puedes ver A los A los Fantasmas A los Ghosts Lo que no recuerdo Es como subir A esta parte Sé que le puse Como sus escaleras Pero no me ha Oigan ¿Por dónde Chingados Subió Por acá No O sea Es que esto Es absurdamente Grande O sea O sea Creo que fue la época Donde me quedé Desempleado Cotorritos Murciélagos Aquí cuidando La tumba De alguien Está un Este Golem De hielo Aquí se coló Un pajarito Pero es Básicamente Los golems De hielo Y los golems De hierro Eh ¿Qué más? ¡Ah! ¡Los huevos! Y pues nada más Faltan los de agua ¿No? O sea Básicamente Acá Es un pedo Pasar de survival Acá están Los que son Los peces Globo Peces Tropicales Bacalao Sardina ¿Sigue vivo El delfín? Por alguna Esa razón El delfín Siempre se quiere Suicidar Antes Había como tres Pero se suicidaron Básicamente todos Tortugas Es que los delfines Son bien suicidas Ja Spoiler No, no es cierto No es cierto Ok El chiste de esa broma Es que yo me apellido delfín Pero no Ah Tenemos lo que son Los ancestros Calamares Calamares Simplemente te dispensa cosas Y tenemos Lo que es El faro De vigilancia Y pues La imagen Del oxo Pero O sea Esta es una construcción Bestial O sea Esta es una construcción Innecesariamente Complicada Puede que no sea La más bonita Pero es como que Tiene Tiene los suyitos O sea Tiene su complicación Más que nada En lo que es Esa parte Pero Ahora sí Esta no es mía Esta es la casa De la Esta es la La tienda de la bruja Pero para llegar A donde creemos Sí Tengo que ir por acá Le quiero mostrar Esa está bonita La verdad O sea Está bien hecha Está todo precioso Aquí está Este jardín enorme Antes estaba lleno de gatos Pero ya no Está muy padre Este Está muy padre Este Esto A partir de aquí afuera Todo esto A partir de esta entrada Se siente como Entrar a un mundo mágico Entras aquí Entras acá Y de repente Vas viendo estas cosas Que Puta Locura O sea Las torres Llevan a más ruinas Güey Esto parece Una ruina azteca O sea Unas ruinas que llevan Por ejemplo A esto Que son Columnas de ruidas Que no tienen ningún propósito O sea Ni siquiera se pueden pasar O sea Nada más es para que tú Las veas Ahora Vean esto Este solamente es el principio del este Y a ver si no me pierdo Porque esta mar Está enorme Ok Por acá por ejemplo Ya me perdí Pero por ejemplo Está este Que es el campanario Y tú dirás Ok ok Si está bastante bien Está bastante padre Tiene sus columnas Que como que se van Este Dirruyendo Si Claro Por supuesto Está Está muy bien hecho Está toda esa parte Pero Esto Todo eso que estamos recorriendo Te lleva a esto O sea Cada piso Tiene su espacio Que entre estos Tiene pasillos Y esta Una iglesia Derruida ¡Dude! Este es el simbolismo De un símbolo De Mago de Oz El símbolo De la bandera De Ira Day Que es el La llave De Israel No me acuerdo Todavía esto Te lleva a esto Que es el confesionario ¿Qué es que sean tan grandes Como el espacio Del castillo Y esto es Y esto es Y esto es solo una parte O sea Porque Está Disneyland Que no es Disneyland Es No sé si lo puedo decir en vivo Este Básicamente un campo De concentración Este Ah y La gran mayoría De cosas Yo las conecté Con rieles Este O sea O sea Está El castillo De hielo Que estaba basado En el de En el de Frozen Otras rías Que están en construcción En este momento Que son unas Que yo estoy construyendo Entonces este mundo Cada vez va Más en expansión O sea Cada vez se hace Absolutamente más grande Y no sé O sea Es muy bonito Porque son como que Aventuras y recuerdos Que llegué a pasar O sea Me acuerdo No hay construcciones Tan grandes En el infierno Pero Si hay como que Puentes trazados Ajá Exacto Ah Tampoco sé Llegar al Edén Que básicamente Es un Que es básicamente Un castillo Hecho en la parte Más alta Hay muchos lugares A los que De plano No sé llegar Hay cosas Muy random En este mundo O sea Juraría que Hay lugares Extraños Aquí en este mundo Donde puedes Encontrar cubos Creo que es Uno de ellos Yep Entonces es como De que Es un mundo Muy grande Es un mundo Exageradamente Grande Y no sé Trae muchos recuerdos De lo que Ya llegué a hacer Con varios amigos Este La verdad En algún momento Me gustaría Hacer algún stream Con este Con el chocolatero Platicando un poquito Más de De las construcciones Ya se dará En su momento Siento que aquí Deberíamos construir Algo interesante Pero chicos Este La verdad Muchas gracias La verdad La idea De un Minecraft Survivor Ah I didn't survive No sobreviví Este Entonces Lo vamos a dejar Por acá Espero que les haya gustado Bastante el video Este Y pues Los quiero un chingo Nos vemos Bye Probablemente mañana Hagamos Pokémon favoritos Y no lo haremos Ya el domingo Con más tiempo y calma Así que chicos Nos vemos Bye Chau